Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues continuamos aquí en Abobase Next Este super rival raro o distinto Que hemos empezado a jugar No sé cuántos capítulos haremos, ¿vale? Porque tampoco sé si me pasaré toda la historia entera Me parece que ahora mismo llevamos como un 10% o algo así O sea, va lenta la historia Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer Lo siguiente que nos pide, bueno, el anterior episodio Por hacer una especie de resumen Ya sabéis, teníamos aquí que había habido una especie de brote zombie Debido a, bueno, pues a unas luces O a unos meteoritos que caían o algo así Habíamos conocido a algunos supervivientes y demás Nos habían enseñado a construir y tal Y bueno, eso era un poquito el inicio de la historia Tampoco tiene mucho más, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer primero es Voy a cocinar aquí algo para tener algo de comida, por si acaso Necesito también mejorar mi cordura Pero la única manera de mejorar cordura, que yo sepa Es como con medicinas o algo así Eh, 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 no, 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 deja de repostar Eh, hacemos así Cocinamos Vale Y ya está Vale Eh, eh, eh Y ves, aquí dice Con la, eh, recuperas la comida de medicinas Y o al dormir No tengo medicinas como tal que yo vea Porque de hecho aquí Teníamos, no teníamos un cofre Pensaba que habíamos construido un cofre No sé por qué Estaba convencido que habíamos construido un cofre Bueno, igualmente Lo que dice es que fabriquemos una curtiduría Ahora dormiremos y mejoraremos esto seguro Así que vamos a fabricar primero la curtiduría ¿Qué necesitamos para ella? Aquí tenemos que venir aquí Curtiduría 2 de 4 fibras vegetales Vale, pues vamos a por ellas Vamos aquí, ponemos el, esto Y ahí Vale, las cogemos Ya tendríamos, vamos a coger alguna malla que estamos aquí Vale 2 y 2, beca Y ahora venimos aquí y hacemos la curtiduría Me gustaría luego hacer como una especie de casa para Para los trabajos, ¿sabes? Ya sabéis que soy muy así en casi todos los juegos Creamos el objeto Espérate, así si podemos crearlo Vale, tenemos un hueco Vale, que luego ya sabéis que luego de repente se pierde ¿Sabes? Eso es algo muy tonto del juego Y es que se pierde O sea, lo que hagas se pierde Y eso no, no sé No termino de verle el sentido Vale Vamos aquí Listo Y ahora en la curtiduría te dice Confecciona tela En la curtiduría Tela Esto lo hacemos con algodón Pues vamos a ver Aquí Una Y dos de algodón Vamos a hacer Y ahora me dice que Necesitamos Que Volver con Greg Brown Y ya está Vale, ¿dónde estaba Greg Brown? A ver que yo lo sepa Yo creo que tiene que estar No lo teníamos como por aquí abajo Puede ser Dudo, ¿eh? Dudo si era aquí abajo O era con No, no, no Era en la caravana En la caravana Vale, es que no me acordaba si había Alguien por aquí abajo Es que tengo ahora mismo el mapa Un poco Como desubicado, ¿sabes? Entonces venimos para acá Parararara Y esto estaba Ah, no Es este de aquí Es aquí, ¿no? Ah, no, es fío Pero bueno, yo creo que estando aquí No hay mucho No hay peligro, ¿no? De las almas estas Además es que las almas Me hacen perder cordura Y no me interesa Ay, señor Por fin de noche sin lluvia Ni viento en mi cara Gracias, joven salvadora Aquí tienes Tres ganado de un rayito Este es el único y miradoso Tónico Brown Potente en trámite Soluciona todos los problemas de salud Que puedas tener Tan solo No debas haber deseado Me oyes Agradeceselo a Greg Preguntas si puedes ayudar Algo más Se lo agradezco Gracias por el tónico Megagroso O no te preocupes Gracias por la ayuda Preguntas si puedes ayudar Algo más Eh, ya has hecho más que suficiente Pero te contó mi hermano San Como nos metimos en este lío Nuestra madre Tara Estábamos nosotros durante la huida Pero de repente empezó A comportarse de forma extraña Y entonces nos atacó Haciendo que estrelláramos el carruaje Nos ayudas a buscarla Su nombre es Tara Brown Echaras un vistazo ¿Vale? Claro, os ayudas a buscar a vuestra madre Muchísimas gracias Espero que ya esté bien Pues lo intentaremos ¿Vale? Entonces ahora ya seguro Que me dicen que tengo que hacer Otro Otro Lo que voy a hacer primero es Vamos a ir a base Vale, aquí antes de encontrarnos Con ningún arma perdida Que no me apetece Y vamos a dormir Para recuperar Eh, cordura Porque en realidad no necesitamos Estar a la por la noche para nada Así que Dormimos Y a ver la cordura Si mejora mucho Porque me interesaría Que mejorara, la verdad Vale, sí, sí Perfecto Además tenemos Mira, tenemos un poquito de agua Y listo Estamos ahora mismo de lujísimo Vale, pues ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues ni idea Eh, clima moderado Vale, tenemos que Ah, e investigar Cabaña del leñador Vale, vamos a ver Que necesitamos para investigar eso Bueno, también estaría bien Hacer Pero entiendo que esto Es mejor, ¿no? Damos dos de tela Y la tela la hacemos con Algodón Podríamos coger algodón incluso, ¿no? Ahora que lo estoy pensando Para hacer eso Entiendo que eso Me dará más armadura, ¿no? Vamos a ver aquí en el mapa Esta arriba Vale, es que no me acordaba mucho del mapa Desde la última que grabé He dejado pasar demasiado tiempo Entre la última que grabé Y ahora Y... Y claro, se nota, ¿eh? Tengo que hacer un cofre también Yo creo Tiene que haber algo Para hacer cofres Y eso Que eso me permita Eh... Bueno, si aquí va a haber algodón También te digo Pero bueno Técnicamente Estos cáñamo Pero no me sirve Vamos a cogerlo ya que estamos Esto Zanahoria silvestre Ah, que hay aquí un... Ah, hay dos Hay dos muertos Planta de vainilla Planta de cáñamo Más vainilla Cáñamo Algodón Una de algodón Una solo de algodón, tío Silvestre Cáñamo Cáñamo Es que hay muertos Y si hay muertos Ah, mira Dos de algodón Perfecto Me vale Suficiente Suficiente porque con esto Ya me voy yo Y me hago esa historia, ¿sabes? Este es el tónico Si me gustaría hacer la... Tiene que haber una manera De hacer un cofre Para yo guardar mis cosas Porque tengo demasiadas encima Y luego se pierden, ¿sabes? Si yo por ejemplo Ahora mismo ahí La comida no quiero llevarla, ¿sabes? El tónico no quiero llevarle Cuando me vaya a alguna batalla Ya lo llevaré, ¿sabes? Esto ¿Dónde está mi casa, tío? Siempre es aquí Joder Estaba aquí abajo Pero es que siempre se me olvida, macho Tengo yo la orientación Un poco de aquella manera, ¿sabes? Vale, entonces aquí Yo vengo aquí Curtiduría Hago otra más de tela Así Traca Y ahora Traca Y lo que no sé Si automáticamente Se equipa Consumibles Equipamiento Espera, que tenemos dos Y son iguales Bata mejorada Bata Protección 1 Protección 2 Salud 3 Vale, vale, entonces está bien Entonces F equipamos Perdón, F equipamos Ahí está Listo, vale O sea que ahora mismo Llevaríamos Tendríamos más salud Y más protección, ¿no? Vale, entonces ¿Qué teníamos que hacer aquí? Para la mesa de cartografía Necesitamos dos Mierda Mierda, tío Mierda Qué cagada A ver, podríamos poner Pero es que ahora mismo Campiña No me deja poner ¿Por qué no me deja poner más de esas? Debería dejarme, ¿no? Poner una Una como esta aquí Que ya he puesto Ah, vale No, no, no La tengo que investigar Ya, ya, ya Claro, es verdad Cabaña del leñador Pero me extraña que no pueda yo investigar O sea que no tenga yo la opción De investigar La campiña No es que no es campiña Sería como esto de aquí Llanuras, campiña Sí, sí que es campiña Uno de cuatro De penedernal Vale, vale Sí que puedo Sí que puedo hacerla Ya me extraña a mí Joder Yo cómo no voy a poder hacer yo campiña Es que me interesaría tener campiña Para poder poner otra Otra de esas, ¿sabes? También tendría que mejorarme El pico Porque hay un pico mejor Que puedo hacer Este tarda mucho Este da diez, siete, nueve Y el otro pico Me parece que es más rápido Entonces tengo que mirarlo Vale, mira Otro penedernal Vamos a coger alguna más Y ahora miramos Lo del Lo del Cofre Me interesaría bastante Además hacerlo Si necesito un algodón O hago eso O ya me tengo que esperar A que A que salga de nuevo A ver si es un poco jalo Además hay monstruos ahí Y paso un poco Entonces a ver Mesa de cartografía Mesa de cartografía Vale, esto no podemos hacerlo Pero podría yo poner Oh, me queda una más En serio Pero es que pone investigar, ¿eh? Eso me llama atención Porque yo no quiero investigar nada Yo quiero ponerlo A ver si me sale otro pedernal aquí Necesitamos ir a hacer el El cofre Mira, 13 crítico Y si no, 8, 7, 10 Más o menos, ¿no? Vale, otro pedernal Ahora sí que sí Vale Creando una pieza del mundo Queda moderado Es que no la he investigado todavía Y claro, me llama la atención Que no me habían pedido investigarla Entonces claro Por eso a lo mejor No quiero hacerla todavía, ¿sabes? Pero claro Si no la hago todavía Es que la voy a tener que poner Vamos a hacer así Vamos a investigarla Si luego me piden que la investigue Pues yo no sé Espero no cargarme el juego La verdad Y ahora esto Hacemos así Queda moderado Pum Y ponemos la campiña Pues hay que ponerla Por ejemplo Vamos a ponerla aquí Pum Ahí tenemos un montón de algodón ¿Sabes? Vamos para allá Vale, otra cosa que me gustaría hacer Entonces es A ver Aquí tiene que haber Me hace trabajo dos Mira, esto Cofre ¿Qué pasa? No tenemos chatarra No tenemos chatarra Vale, vale Entonces nada Sí, claro Yo sabía que podía hacer Uh, qué pedazo de piedra Vale, y otra cosa Otra cosa Porque a lo mejor puedo hacer Yo algún arma Me hace trabajo Eh... Aquí esto No Esto tampoco Esto... Mira, no No hay un pico mejor No Veo que no Pensaba yo que habría un pico mejor Pero veo que todavía no Habrá que esperar un poco ¿No? Joder, no sé si he Mirado mal, porque yo creo que Debería tener ya quizás chatarra Yo creo que sí, ¿no? Vale, esto lo quitamos de aquí Que está en todo el medio Eh, cógelo Mira, eso me molesta que no lo coja automáticamente, ¿sabes? Luego por aquí seguro que puedo Coger cosas, no sé si podré coger Mira, rocas, pues me viene bastante Como que da igual, ¿sabes? Mira, más alubias en conserva Por aquí no hay nada en general tampoco Aquí tampoco Es que yo juraría que podía conseguir Yo De algún modo chatarra, tío Pero tampoco estoy seguro. Me voy a subir para arriba Mira, mira, aquí hay algodón, esto es algodón Planta de algodón Una de algodón, vale, es lo que más necesito Entonces vamos a ver si podemos pasar por aquí Para que no me baje más la cordura, ¿sabes? Y si puedo volver a base, mira, ya con dos de algodón Ya me valdría, pero voy a intentar recoger todo lo que tenga Porque luego lo necesitaremos Y así luego que se Que spawnee otra vez, ¿sabes? El algodón Mira, aquí hay otro Ya está Porque esto de aquí no es algodón Esto es cáñamo Vamos a cogerlo ya que estamos Pero necesitamos, mira, aquí otro de algodón Lo cogemos y nos vamos para base, yo creo De nuevo evitando aquí a los muertos estos Que si no me baja la cordura Mira, además ya se va a hacer Ya se va a hacer noche Mira, un poquito de vainilla Y para base Planta de cáñamo Mira, aquí hay algodón, tío Aquí hay algodón Y esto de aquí lo puedo abrir Una llave común Eh No me apetece pegarme con ellos ahora mismo La verdad es que no O sea, no lo necesito ¿Para qué me voy a pegar? Oh, lo que tengo Ah, no, no, espérate Que lo que tengo es hambre Pensaba yo que era cerebro Y lo que tengo es que me estoy muriendo de hambre, tú Pues espérate Vamos a coger unas vallas más Para Para hacer ahora algo Vale No sé El Eh Digamos El este que me da Las latas en conserva A ver Si hago así Vale, mira Me da Que me quito un poco de hambre Vamos a comernos dos Pero me da sueño, ¿no? Por lo que veo La latas en conserva Vale, pero la parte positiva Es que ahora ya puedo Es que claro, si no Mira, ves Es que no estoy cogiendo arándanos O sí No se le ponen ahí Lo que está pasando es que no se le ponen ahí, ¿no? Vale Pero entiendo que si los tengo Ya que ahora podré cocinarlos Pero es que, tío No entiendo muy bien eso de qué va O sea, por qué a veces Lo veo y a veces no lo veo Eso no sé si está mal hecho O por qué se pone en En un sitio o en otro No lo sé No lo tengo muy claro Vale, aquí F Aquí necesitamos esto para investigar Pues investigamos Nada más podemos ponerlo, ¿eh? Troco, troco A baña del cazador Quitamos aquí Vamos aquí a cocinar un poquito Así lo dejamos ya hecho para mañana O para cuando toque Mira, sí, sí que puedo, joder Sí, tengo un montón de más Mira, nada más podemos cocinar varios Mira, es este de noche Mira, dormimos Listo Vamos a dormir Lo dejamos para mañana F Descansar Durante la noche Y vamos a poner la zona esta Y seguimos con la historia, ¿no? Yo creo Yo creo que vamos bien Me gustaría lo de la chatarra, tío ¿Dónde huevos está la chatarra? Yo pensaba que ya tendría Pero veo que no Mira, tenemos Tenemos, eh, hay que ir Aquí Va a haber que ir a por agua En un momento Pero de momento Lo que vamos a hacer es Colocar esto ¿Vale? Va a tener que ir aquí Aquí va a tener que poner Campiña, otra de estas, eh Para poder llegar rápido Cuando podamos De hecho, si puedo ponerla A lo mejor pongo esto así Ahí ¿Sabes? Ponemos las dos Porque así podemos pasar De un lado a otro fácil, ¿sabes? Yo creo que me interesa Vengo por aquí Si no Te voy a dar otra vuelta, ¿sabes? Pero venimos por aquí No me dice dónde ir En realidad Solo me ha dicho que lo ponga Pero bueno, habrá que venir aquí Supongo, ¿no? Espero que no haya aquí Ningún peligro Caminar Abrir Mira, un pedernal Eh, ¿esto es un perrete? Vas Guau, guau Acariza su barriga Me parece gustarle Guau, guau Fijas en el collar Vas Vaya, por lo visto Vaya, vas Vuelve la cola Y mira, ahí va a poner vas Antes ponía, ves, interrogaciones Guau, guau Despedirse Adiós Vale, vamos a entrar en casa A ver Bueno, primero vamos a ir Robándole cosas a este señor Vale Ya que estamos Me da otro barril Supongo que luego habrá Alguna especie de Me hace mucha gracia Que tú vas a entrar aquí Y robar a este tío Sin Y el tío mirándote Y tú aquí Hola, estoy Estoy buscando En tus calzoncillos Buenos días, encantado Soy Stark Y esta es mi humilde morada El bosque sería un lugar agradable Y sereno Antes de que las almas perdidas Empezaran a merodear por aquí Qué pena Por suerte no vivo en Cosper Creek Que entiendo que Preguntad por qué vivo aquí solo Solo, en absoluto Yo no vivo solo Ni mucho menos Bass es mi mejor amigo Y un buen chico Preguntad acerca de su perro ¿Ese perro ahí fuera suyo? Sí, te lo acabo de decir Veo que has conocido a Bass No se quedaría sin él Es mi frío compañero Y mi mejor amigo Eso no lo acabo de decir Ríe Es inofensivo Es inofensivo y hace todo Para que le acaricien la barriga Continúa riendo ¿Por qué parece preocupado Por la gente? En Cosper Creek ¿Alguna razón? Bueno, aparentemente Estos bosques serán un lugar tan adole Y seguro antes de que las almas perdidas Empezaran a vagar por aquí Qué pena He escuchado cosas terribles Sobre esa noche Dime ¿Puedes hacerme un favor? Te lo explicaré un poco más Te me haría sentir mucho mejor Hacerme un favor Por supuesto Me alegra oírlo Bueno, estoy planteando hacer algo Pero necesitaré un cráneo de un animal grande Tiene que ser de cierto tamaño ¿Comprendes? Vamos, que tengo que Un favor muy especial Vale, aceptar Vale O sea, que necesitamos Investir una nueva presión al mundo Vamos a ir a Vamos a base entonces A ver qué es lo que hay que hacer Estamos cerca Voy a ir a por agua, eh Incluso también Porque no tengo agua ya Vamos a comer un poquito No tengo agua y así Me la dejo ahí hecha, ¿sabes? Joder, me gustaría El caso es que sí que puedo correr Pero luego me canso O sea, me canso más Pero me interesa Interesa, ¿no? Para luego ganar resistencia ¿Dónde estaba? Está abajo Está abajo, está abajo ¿Dónde vas? Ahí, ahí Corre, corre Vale, a ver Me puedo coger agua Pero no se puede De cualquier lado Aquí Dos Y tres Ah, mira, hay otros tres Quiero coger tres Eh Cuatro Cinco Con seis valdría en realidad Si hacemos seis de agua Basta Vale, con esto vale De sobra Mira, esto no se pone aquí Fíjate Curioso No sé si puedes tú seleccionar De algún modo Lo que se pone Lo que no se pone A lo mejor sí A ver, tendría sentido, ¿no? Esta zona, la verdad que He puesto a hacer aquí la casa Pero es a lo mejor La zona más fea de todo el bosque Porque está esto como quemado, ¿sabes? Y es bastante feo Vale, ¿cómo podría yo entonces hacer? Ahí necesito esta terra Vale, que no tengo Consumibles Tenemos esto Recursos Tenemos todo esto de aquí Vale, y aquí Para investigar la pieza del mundo Dieciséis rocas Joder, pues ya está Vale, hecho Vale, y ahora Vamos a hacer así Ah, no puedo todavía Poner una de esta, ¿no? Vale, pues talamos Hacemos cosas y ya está Pensaba yo que podría hacer Yo más armas Fíjate O sea, más armas El más Un pico No sé qué me sonaba A mí haber hecho otro pico Vale, mira Voy a empezar el mundo Mira, justo Además me he cargado una piedra Eh, vale C ¿Qué tal el mundo es esta? ¿Dónde la puedo hacer? Pues la puedo enchufar aquí en realidad, ¿no? Incluso Aquí pondríamos otra de llanuras a agua No podría Porque esta de aquí No sé cómo podría hacerla en realidad A ver, podemos ponerla aquí, ¿no? Que como está cerca del otro Tiene sentido Venga, vamos para allá Encuentra el cráneo de un animal Muerto en un claro Vale, entiendo que esto no va a tener más historia Que ir a por el animal O sea, al cráneo O sea, estar ahí en todo el medio ¿Qué pasa más, amigo? Vale F recoger ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Cae serpientes Corre, corre, muévete ¿Por qué no se mueve? Porque, joder, no se movía, tío Entré a la cabrera Stark ¿Me han venenado o no me han venenado? Hueso de la mano No sé qué ponía, tío O sea, me he acojonado porque ha sonado eso Me he cagado He pensado que era algo malo Y como me están persiguiendo las serpientes Vale, he recogido los huesos Voy a recoger también el hueso de la mano Ya que estoy No, mierda Me han venenado Me han venenado, me han venenado Vale, bueno, se veía venir, ¿no? Entira a la calavera Stark Cómo me molesta, eh Cuando pasa esto Vale, a ver Me has tirado a la calavera Lo encontraste, buen trabajo Disculpa un segundo Voy a hacer algo especial con esto Por favor, toma esta hacha Con una pequeña muestra de merecimiento Stark se da la vuelta Y parece estar elaborando algo Estoy ahora algún tiempo Vale Equipo de caza Lo que estás viendo es mi equipo de caza Ya lo habrías adivinado Pero soy un apasionado de la caza Parece que te interesa la caza Diré que te encantaría aprender a cazar Me encantaría aprender a cazar Por la gracia no tengo ningún equipo de caza Bueno, este equipo es mío Y lo necesito yo Así tendrás que conseguirte un propio arco Pero me encantaría ayudar Contigo de Código de cazador Alguien con tus habilidades artesanales Debería ser capaz de hacer un arco Tengo un poco de tendón Sacándose en mi patio Lo puedo usar Como cuerda para el arco Vale Que es secándose en mi patio ¿Qué significa eso? Fabricar un arco corto Caza un ciervo Pero tengo tendón Ya he cogido el tendón Ah, no, está aquí Aquí, recoger Vale Cuerda de arco Vale Fabricar un arco Hostia, este hacha es como mucho mejor, ¿no? Entiendo Vale, entonces ahora tengo de algún modo Que cambiar Sí, claro, tío Yo quiero esto ¿Dónde están? O sea, ¿dónde está? Equipamiento ¿Vale? Esta asignada al 1 Esta es asignada Claro, ya está 1, 2, 3 Vale, ahora sí Vale, ya tenemos el hacha buena Que además supongo que para matar a los espectros es la mejor Pero con algo corto Mesa de flechas Vale, hay que hacer una mesa de flechas, ¿no? A ver qué necesitamos para la mesa de flechas Que supongo que necesitaremos hacer cosas Mesa de trabajo 2 Mesa de flechas Necesitamos una mesa de madera, ¿vale? Cogemos una mesa de madera Vale, y ahora Una mesa de flechas Tenemos todo, ¿vale? Y ahora, ¿dónde cojones está la mesa de flechas? F, colocar Vale Rotamos ¿Dónde? Pues a lo mejor la ponemos aquí, ¿no? Incluso Ahí Vale, venimos aquí Mesa de flechas Vale, hacemos El arco este Vale, y ahora Necesitamos pedernales para hacer Eh... Vuelve con Stark Ya, pero es que necesito pedernales No sé si tengo Espérate Yo puedo de algún modo hacer esto Demuestrar que esto fuera el 4 a lo mejor, ¿sabes? 4, ya está Lo que pasa es que he quitado el mapa Pero el mapa ha sido de la M Me sigue ayudando el mapa O sea que en realidad no necesito el mapa para nada Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a... Vamos a... Eh... Conseguir un par de pedernales Conseguimos flechas Porque no sé si tengo Porque ahora si me equipo el ese A ver... Ah, solo me ha dado rocas Qué casualidad Eh... No, no tengo sueño, ¿eh? No he cocinado el agua tampoco, ¿eh? Cuidado Vale, a ver Vamos a hacer una cosa Eh... Ahora podría yo fabricar Porque ahora si yo voy aquí 4 Tenemos flechas Pero no parece que tenga ninguna Entonces aquí Fabricaríamos Ah, no tengo plumas O sea, voy a fabricar una Que me da 15 flechas Vale, ahora me pone ahí Vale, perfecto O sea, necesitamos plumas Y necesitamos pedernales, ¿no? Vale, voy a cocinar esto Cocinamos Y aquí también cocinamos Y cocinamos, vale Ya tenemos ahí metido Vale, ahora me gustaría Esto, por ejemplo Consumibles Esto No puedo desequipar, tío O sea, quiero no tenerlo equipado ¿Sabes? Pero veo que no puedo hacer eso Como tal Tiene que equipar otra cosa, ¿no? En el sitio ese Vale, a ver Eh... Entonces Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a buscar plumas Yo creo, ¿no? Rama Rama Porque ahora si lo que me van a hacer Cazar algo Rama, joder, tío Una plumita o algo, ¿no? Da igual, o sea, las plumas Se encuentran en árboles, ¿no? Si no recono mal Pluma, mira, una pluma Me gustaría dos plumas Si de caso O tres plumas ¿Sabes? Algo así Mira, otra pluma Porque me gustaría Aunque sea ir Con cincuenta flechas O algo así, ¿sabes? A tener muchas flechas A ver, ahora voy a ir Me voy a volver a base Tranquilamente Que no quiero que me jodan Vale, un pedernal Además tenemos una pieza En el mundo Perfecto Y ahora dormimos Vamos a ver si conseguimos Otra pluma más Vaya, pues no El juego tiene Tiene un Un porcentaje Así Un porcentaje Como importante De De estar Todo el rato Mirando O sea, buscando Historias, ¿eh? También te digo Que me voy a dormir Porque si no Como se me pase la noche Vale, ya no me voy a perder nada Vale, voy a dormir Antes de que se me pase la noche Porque tengo que descansar Que si no luego Estoy cansado Y no me parece Vale F, descansar Por cansancio Y all durante la noche Ah, vale Cuando esté descansado O sea, podría haber descansado También durante el día Vale, en realidad Vale, ahora tenemos Un poco de sed Le damos aquí al 8 Al 5 Comemos, bebemos Vale, y ahora sí que sí Vamos a ir a ver A nuestro amigo Ya que estamos Vamos a fabricar Más flechas, ¿no? Yo creo Vamos a fabricar 10 más O sea, 15 más Venga Y si acaso de camino Podemos Vale, y esto Yo así Con esto Vale Vale, vale No, no, no Cuidado, cuidado No te rayes Vale Eh, 2 Picos a 16 Joder La piedra es muy grande Vale, pero me ha dado Un pedernal Vale Ahora me mandará Cazar algo, ¿no? Cazar un ciervo Alguna historia Porque me parece Que era algo de caza F-star Tachán Me ha llegado un tiempo Pero he creado algo muy especial Con ese cráneo de animal Pero verás Un secreto y no quiero que nadie sepa lo que es No sé, tal vez más tarde te lo enseñe Si es que se puede, confiar en ti ¿Sabes? Tal vez podrías ganarte esa confianza He puesto He puesto lo que he hecho en ese paquete Necesita llegar a Corpse Creek Ofreces a entregar el paquete Puedo entregar el paquete En un puesto comercial cercano El cartel lo recogerá Y lo entregará a Corpse Creek Oh, vale Eso sería fantástico Por favor, no mires demasiado la etiqueta Entonces estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Fabrico una armadura de cuero Equípate una armadura de cuero Vale, pero Stark me ha pedido Encontrar un puesto comercial Y entregar el paquete Encuentra un puesto comercial Y entregar el paquete Vale Pero esto va mucho de Ahora mismo me tengo que equipar cuero ¿No? Cosas así Y... ¿Cómo consigo yo? Porque será piel o algo así ¿No? Yo no tengo piel Ni cuero ni nada De hecho tenemos Esto aquí Hombre Más sencillo de Más sencillo de matarse No, la verdad Si le vamos dando Y... Pasa que Mira, pierdo cordura Al saquearles Tampoco me ha dado un bote de alubias Que tampoco Que sea Necesitaría Entonces Necesitaría entonces Poner de estos ¿No? Pinares Porque en los pinares Estaban Estaban los ciervos ¿No? Mira, hay un ciervo ahí Vale, vamos a cazarlo Fue con armadura de cuero Vale, vamos a ver ¿Cuánto cuero necesitamos? 22 flechas Joder, he perdido un montón Tío He perdido 8 flechas Vale, 2 flechas Tripas y piel Carne Piel Y cornamenta Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Para hacer El Eso A lo mejor tenemos que A lo mejor tenemos que Si necesitamos más ciervos Vamos a tener que ponernos a A A poner más de esto Más campo de este Pero es que si no Pues si me quiero hacer Una armadura entera de cuerpo No me va a quedar otra yo creo No sé qué pasa con la chatarra Tío ¿Por qué no tengo chatarra? Porque querría poner eso ¿Sabes? Hacer un Un Cofre Para guardar cosas Mira Me voy a empezar el mundo A las malas Planto ahora otro bosque Me quedo más ancho Claro Como eso Es que me quita 25 Joder Es que es una mierda En realidad A ver A lo mejor se puede cocinar Y me estoy pensando que no Vale A ver Aquí Mira Puedo hacer Tres Podemos hacer las tres Incluso Luego necesitamos pedernales Y lo que sea Lo buscamos Pero así Cuanta más Pluma O sea Cuanta más De estas tengamos Mejor Vale Entonces ahora Dice Encuentra un puesto comercial Eso sí que sí es Tengo que Eh Vaya por Dios Tengo que Necesito pedernales para ello Vamos a buscarlos Cuatro pedernales Vamos a ver Espérate Porque los pedernales Los puedo hacer Con piedra Y piedra tengo que tener un montón Que yo creo que piedra no he usado Pues voy a hacer Voy a hacer los pedernales con la piedra Ahora que lo estoy pensando Vale Esto era Recursos Consumibles No Equipamiento Aquí A lo mejor no se hace aquí A lo mejor se hace en la mesa Estamos cuatro pedernales Esto es aquí Va a ser aquí ¿No? ¿No se trajo dos? No Aquí No A ver En algún momento He hecho a mano Aquí esto es Uno Mira Con dos piedras Dos Tres Y cuatro Joder Que tonto soy Siempre se me lo mía Vamos a hacer Seis pedernales Para tenerlo seguro Ahora venimos aquí Mesa de cartografía Esto vamos a Investigarlo ya Además es uno de estos O sea que esto va a tener que ir Va a tener que ir aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Y vamos a limpiar Y vamos a limpiar eso de Y luego aquí en el mapa Es que estas cuatro Estos deberían tener Pero no tienen realmente Solo una tiene un ciervo creo Tenemos que volver a ver Para ver cada cuánto sale el ciervo Porque si no Vale aquí Si no ahora yo Me los cargo de lejos Y listo sabes Y así no me tocan Mira este ya verás Ni se acerca ya verás Pum Mira como legolas Arcos aumentado Y desde aquí le puedo dar No Vale esto Esto tapa vale Cuatro Cinco Cinco El otro ha sido Ha sido Vale vamos a saquear Por si me dieran eso Pero no Cordura Me da azufre Y una llave común Vale eso está bien Porque aquí había Aquí había algo de llave común Abrir una llave común Un pedernal Me ha dado en serio No quiero para nada eso Menta silvestre Y este Planta de vainilla Planta de vainilla Caballo muerto Abrir una llave común Vale Ese es el que vamos a tener que abrir Después yo creo Vale entrega el paquete Pero tenemos que Mira llave común Perfecto Joder Podía andar Chatarra Tío Una flecha Una lata Que no quiero para nada Dinero Un barril Flecha Y baraja de cartas Bueno pues nada Inspeccionar Cruise fishing Vale Encuentro al pescador Son en carteles Un pescador Que tiene la cabaña Acerca a un lago Puede que me enseñe A pescar Vale Mira pues eso es algo Y ahora que hago yo Investir en una pieza del mundo Vale F caballo Pusa caballos para viajar rápidamente A lugares específicos del mundo Estos sitios están señalados Por un poste De enganche con un animal Vivo marro del Encuentra más de dos de estos postes Para desbloquear un viaje rápido Por cierto también puedes construirlos En tu refugio Oh eso está muy bien Vale o sea ahora mismo No podemos Encontrar a nadie Hay que buscar eso Porque esto no Entrega el paquete Fabrica una armadura Encuentra al pescador Joder Madre mía tío de verdad Hay que estudiar un máster Para este juego Tío Todo te lleva Para cañamo no quiero Pensaba que era Algodón Que es lo que más me está pidiendo Para otro juego Y no tengo algodón Pues nada Vamos a ir a base de nuevo Porque tenemos que investigar Tenemos que encontrar al pescador O sea otra más Que hay que hacer Oh espera Podemos abrir esto Aquí Abrir ya de común Piel Bueno está bien Porque necesitamos piel Pero quería yo Las atarras ¿Sabes? Para construir eso Que en algún momento Me la tienen que dar Porque es que si no Vale aquí Fabrico una armadura de cuerpo De cuero Vamos a ver Porque no sé Si tengo quien va a fabricar Toda en realidad A ver Armadura de cuero Esto es Uno de tres de tela Vale Uno Y dos Esto es Bata mejorada Esto es Armadura de cuero Estamos tres de cuero Y uno de cuerda Vale Este cuero Uno de cuerda Vale Uno Dos Tres Ahora uno de cuerda Y ahora esto Lo fabricamos Vale Vale Tenemos la armadura Me faltarían las botas ¿Cómo hago yo Para equiparme la armadura? Pues supongo que aquí Si yo digo F equipar Ahí está Vamos a dormir Por el tema de Que hemos Nos hemos Bajado un poquito Lo que es la cordura Y demás Vale Entrega el paquete Tío De verdad no tengo Yo para hacer Esto Una chatarra Joder ¿Cómo puedo hacer yo Chatarra? No puedo ¿Verdad? Hecho a mano Chatarra no se puede No se puede fabricar Al menos No No así de No así tan fácil ¿No? Vale Entonces Encuentra el pescador Ahora Para esto necesitamos Desbloquear esto Con cuatro fibras vegetales Eso es fácil Venimos aquí Vale Primero vamos A curarnos Un poquito así Así y así ¿Vale? Vale Además tenemos Mira Justo Voy a poner Una nueva pieza Al mundo Vamos a coger Alguna más Ya que estamos Para tener más fibras Ahí un poco En la recámara Y vamos al pescador Me gustaría Aunque sea A ver Ahora mismo Me gustaría Ver cuánto necesito De hecho Me gustaría Tendría que ir A por el ciervo A ver si hay más ciervos Ahora que lo estoy pensando Vamos a ir a ver si hay más ciervos Porque necesitamos Más cuero Y en realidad Necesitamos bastante cuero ¿No? Porque si yo necesito Hacerme esto ahora Tería tres tiras de cuero Dos de cuero Y uno de cuerda O sea Bastante Tres tiras de cuero Se hacen con cuero Y con cuero Se hace con piel O sea Necesitamos mucha piel Vaya Necesitamos mucha piel ¿Cuánta? Pues un montón Entonces vamos a ir Directamente aquí al bosque Y a ver si conseguimos Cazar a algo ¿Sabes? Aquí no va a haber Porque es la cabaña Y en la cabaña No va a haber No va a haber un ciervo No Puede ser que aquí tampoco Aquí tampoco va a haberlo Porque es esta de aquí O sea Que cuando es de estas No hay Además aquí tenemos Las serpientes O sea Cuidado Entonces aquí podría ser Pero lo hemos matado antes Entonces Salvo que spawnen rápido Que no tiene pinta No Voy a tener que poner Más de estas En realidad yo creo Si quiero más ciervos No me va a quedar otra Pero claro Para yo poner esto A ver Lo puedo poner en realidad Mira aquí Boom Pero no hay ciervo ¿En serio no hay ciervo? Yo pensaba que spawneaba con un ciervo A ver Me viene un conejo Pero es que el conejo no va a dar cuero No va a dar solo carne Me parece que era A ver Tripas y piel Carne cruda Ya está Vale Pues nada Pues habrá que tener paciencia Y volver en tu rato Yo supongo que por aquí aparecerán O sea Irán spawneando ciervos Si no Va a tener que seguir poniendo de esos Y ahora lo que voy a tener que hacer es Bueno primero vamos a comer No 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 He bebido agua perdón Ay he vuelto a beber agua Ay Me he confundido de botón dos veces Vale lo que tenemos que hacer es Eh Asurarnos de tener otra de estas Así que vamos a talar algo Por favor Eh ahí No sé que tenía No me acuerdo que era Ah las fibras tú Si que en realidad puedo ponerlo Espérate Vamos a ponerlo Acabo de caer Acabo de caer En que eso lo puedo poner Vamos a ponerlo Aquí estamos Ah pero no puedo ponerlo Porque no tengo No tengo la posibilidad Porque Ahí Porque no tengo No tengo suficientes Puntos para O sea lo puedo desbloquear Pero no lo puedo poner ¿Sabes? Me ha dado fibra de vegetales El árbol O me ha dado fibra de vegetales Porque se ha cargado un arbusto No sé si el árbol Dazo y las vegetales Como tal Mira le voy a poner una pieza En el mundo Vale pues Vamos a investigar Venimos aquí Esto lo investigamos Y vamos a ponerlo Ahora ¿Dónde? Pues tiene que estar Aquí ¿No? Ahí Pero ¿Y cómo llego ahí? Claro ¿Cómo llego hasta ello? O sea ¿Qué tengo que poner? Aquí ¿Otro de estos? No Porque no me dejaba ponerlo Uno de estos A lo mejor No No sé No sé Que iba a tener que poner La verdad Porque este como tal Cuando pueda Que no puedo Voy a ir para allá Pero no me va a dejar Hacer nada Ahora aquí dudo Un poco Claro ¿Ves? Yo no puedo llegar ahí Ni de coña Pero al revés Tampoco podía Pues No lo sé La verdad Curioso A ver Podremos Podemos intentar Oye Espérate Espérate No Esto te lo equipas Pero yo no quiero que este O sea F equipar Pero no lo quiero aquí Es que a esto me refiero Yo no quiero que este recurso Este aquí Entonces a ver Podríamos poner Este consumible En siete Por ejemplo Trasca Ahora ya está Solucionado Ya está Lo tengo equipado Pero no lo tengo ahí No importa Si esto es lo que tengo ahora Es para poder desbloquear Una pieza de mundo En realidad ¿Sabes? No para otra cosa Tampoco me vendría mal Tener madera Porque en un momento dado Me gustaría ampliar la base Me gustaría hacer otra casa Quizás Y la casa La casa que fuera para Para los trabajos ¿Sabes? No sé cuánta madera tengo A lo mejor Incluso puedo hacerlo No porque tenía como trece No era suficiente Yo creo Y quiero una casa Del estilo ¿Sabes? Así más o menos Como esa No sé si había escaleras Y todo eso Y si había escaleras Y eso A lo mejor Podemos hacerlo Hago con escaleras La estoy haciendo esto Para ver Si puedo poner Algún otro este Ahí Porque no sé muy bien Cómo acceder ahí La verdad Tienen que tirar el paquete Pero ya Muy bien Vale Algo más Vamos a romper esta Yo creo que con esta Ya Podríamos hacerlo Y ya Vamos a ver Que podemos poner ahí ¿Sabes? Porque no lo tengo muy claro Joder Que dentro Tío Los picos Vale C Vale Pero es que ahora ¿Qué pieza del mundo pongo de aquí? Nada Me deja poner aquí Pero ¿Qué pieza del mundo pongo entonces? El agua entero no No me dejaba poner O sea El agua entero no tiene sentido Joder No sé cómo hacer eso La verdad No sé cómo hacerlo Voy a venirme aquí Pues más que nada Porque se va a hacer de noche Pero no lo tengo claro Te quiero investigación La mesa de cartografía Lo que es todo agua ¿No? La mesa de cartografía Esto Lago Llenura espinar Esto es Finar lago con darsena Esto es joder Vale Vale Que tenía que investigar Joder Que no me ha dicho nada Y claro Me está yo volviendo loco Vale O sea Esto es Así Vale Y aquí Lo que no sé Es que vamos a tener No sé Aquí no vamos a poder poner nada Tío Es lo malo Tal cual lo hemos puesto Pero bueno Vale No pasa nada Vale Y lo malo es Que ahora tenemos que poner Otro Aquí Pero espérate Porque como no podemos poner aquí nada Claro ¿Qué pongo aquí? ¿Qué ponemos aquí? Vale Es que no tengo hueco Joder macho De verdad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a seguir tratando Vamos a ver si Si conseguimos Vamos a esperar Por lo menos Va a ser un vídeo un poco mal Algo normal ¿Vale? Pero es que quiero hacer cosas Es que si no Noto que no hago nada Joder Mira No estoy comiendo Vamos a comer un poco ahora Vale Leña Leña Rama No sé qué Venimos para acá Aquí también hace bueno La verdad es que sube bastante rápido El tema de poner cosas del mundo Vale Vámonos de aquí Vámonos corriendo Ya está Y dormimos Se acabó Ya está mañana Yo creo que a lo mejor Luego tenemos que construir algo Para defendernos Un muro o algo Porque si no Ahora Ha aparcado Vale Vamos A ver Ahora estos Seguro que están aquí Porque siempre cuando los ves Como que se quedan ¿Sabes? Entonces vamos a ir A la zona de bosques Pero aunque eso sea para ver Si tenemos un ciervo ¿Sabes? Necesitamos ciervos Aquí de momento No veo ciervo Y aquí abajo Mira aquí abajo Sigue un ciervo No, no Mierda, mierda, mierda Ha quedado las Dios A ver si Vale En la otra Es como ver un conejo Si acaso si hay ¿Sabes? Esto es que Con una de piel No me da para nada Pero para nada O salen más ciervos O tengo que poner yo Más ciervos aquí Que también puede ser Mira a ver No hay nada Nada, nada O sea Esto es azar O sea El que salga el ciervo Yo creo que es azar Si sale el ciervo guay Y si no Pues Ahí va, ahí va Ahora pues Que me den Pues nada Ya que estamos Ya que me has hecho daño A ver Me puedo curar Tenía comida para curarme No me preocupa mucho tampoco Pero tampoco quiero yo Estar así muy Vale Y ahora ¿Qué tenemos que poner? Bueno, espérate Primero Ah, vale Ya puedo crear una pieza del mundo Vale A ver ¿Qué pieza del mundo hago yo aquí? No C Esta No C Esta Ahí Vale, menos mal, tío Menos mal Me da miedo Y de verdad es como no puedo poner ninguna Vale, pues listo Pues podemos ir para allá Entonces Y entregamos el paquete Vale, tenemos algún otro problema de salud Pero bueno Tampoco es muy importante Vale Vale, os voy a contar una cosa Porque se me ha parado la grabación Lo cual es una cagada Vale Y os cuento un poco lo que he hecho Simplemente lo que he hecho ha sido He puesto aquí este otro lago Vale Este pinar con lago De aquí he ido a ver al señor que estaba aquí Pescando un tal Corx No sé qué Vale Me ha dicho Me ha dicho cómo pescar Me ha dicho que haga una caña de pescar Y que tengo que pescar peces Y que además esos peces Él me lo puede intercambiar Por otros peces Etc, etc, etc Vale Luego he venido aquí Al puesto comercial Me han dado una carta para mí Y me han dicho que Puedo ir a Como otra especie de misión A no sé dónde La verdad Como una Como de mi aldea Y tal Esta de aquí Vale En busca del poblado A la aldea Cachera Y además He entregado el paquete El señor Stark Entonces quería Para terminar el este Es que joder Me he dado cuenta tarde Que había dejado de grabar No sé por qué Vale Creo que porque Tenía muchos vídeos grabados Y entonces tenía como el disco lleno Y se me ha petado Vale, no estaba muy pendiente Error mío Vale, por no haberlo Por no haber estado pendiente Entonces Vamos a ir para acá Vamos a entregar esto A este señor Vale, al señor Stark Y vamos a terminar el episodio Porque ya llevamos Cuarenta y pico minutos Y eso que no habéis visto Es aparte Vale, yo lo siento en alma No habéis visto Pero tampoco es muy historia Ya digo, eh Solo hemos puesto esto de aquí Me parece que esto ya lo habéis visto Vale, hemos puesto El lago con Darsen Ahí hemos entregado eso Y ya está Vale, no hay mucho más Vamos a ver Y va a estar el paquete Apuesto comercial Recuerda, al final Averiguaré si hiciste No, joder chaval En fin, gracias por su ayuda Ahí fuera tengo una vieja hoja de sierra Que ya necesito Quizás puedo darle algún uso Pues seguro que sí Vamos a venir aquí Vamos a coger la hoja de sierra Nos vamos a ir a base Y vamos a finalizar el episodio Por ahí, vale Cursilla de sierra Joder, el tema de los De los De los Estas las ¿Cómo se llama? La chatarra Me está matando Porque no me está permitiendo Construir algunas cosas La verdad Y tiene que ser ahí Tampoco tiene mucha más historia Pues en busca de la aldea cachera Y fabrico una caña de pescar Voy a dejar el episodio por aquí Vale Ha sido un episodio Que hemos hecho bastantes cosas Fijaos el pedazo de mapa Que tenemos ahora mismo Si os fijáis Ya estamos Tenemos armadura Tenemos que hacer otra armadura Más de piernas Tenemos que pescar En el siguiente episodio Empezaremos a pescar Y también buscaremos La aldea cachera esa Que nos dicen, vale Y poco más A mí el juego me estaba gustando La base la vamos a hacer Más grande Probablemente en el siguiente episodio Empecemos a hacer cositas por aquí No sé si podemos hacer muros o no Pero como vamos a hacer muros A lo mejor Los rodeo por si acaso Vale Y si no Pues bueno Haremos otra casita quizás por aquí Para meter todas las cosas estas De De Trabajo y demás Vale Para hacerlo todo dentro Y poco más Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Pues por favor suscribiros Dar un like A mí me ha ayudado muchísimo Y nos vemos en el siguiente Chao amigos